¡Suscríbete al canal! Dice que está arrepentida del tierno beso que sin querer me enamoró Y aquí termina la historia y aquel bonito recuerdo poco a poco se borró Que se escapó de sus labios aquel te quiero que suavemente susurró Y sepultó en el pasado aquel bonito recuerdo que no olvido yo Y ahora quisiera morir al verla con el que ella dice su gran amor Pero no te insumirá del miedo de pronto fue que te gustó No tienes que decidir sigue engañándote y engañando tu amor Y oculta la verdad en tu silencio verás que al fin habrá dolor Piel sin alma, piel sin alma eres para mí No tienes corazón, tu arrogancia, tu arrogancia te hace feliz Juegas con el amor Piel sin alma, piel sin alma eres para mí No tienes corazón, tu arrogancia, tu arrogancia te hace feliz Juegas con el amor Y ahora Castillo Y la linda María Alejandra Mesa Con cariño El sonido mágico de Germán Rodán Dice que es imperdonable Que estaba muy confundida por lo que pasó Que no debí enamorarme Llenó de tanta amargura Este pobre corazón Hoy trataste convencerme Que ha sido fácil dejarme y despreciar mi amor Llegué demasiado tarde Al más remelas se encuentran Y se dicen adiós Seguro vas a sentir Que has perdido algo bueno como lo siento yo Y seguirás buscando cariño Para después decir que no No tienes que decidir Sigue engañándote y engañando Mi amor Que arde o temprano pagas el precio La soledad y el desamor Piel sin alma, piel sin alma eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia, tu arrogancia te hace feliz Juegas con el amor Piel sin alma, piel sin alma eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia, tu arrogancia te hace feliz Juegas con el amor